Yo, ajá, una historia de la vida real, tan real como aquellos que habitan por tu barrio o como los que habitan por mi barrio y los barrios de todo el mundo, dice Ya no recuerda cuantas madrugadas camino descalzo en busca de algo que sirva para dar pelea y combatir el frío que siempre acompaña a aquellos que una sociedad ignoran siempre aunque lo vean él no recuerda ni siquiera que debe cenar porque su mente está concentrada tan solo en que aquella calma que se le perdió debe encontrar a través de un ritual que solo consiste en prender una volada de aquellas, una de esas notas que lo dejan pensando en esas estrellas que se despiden lentamente antes que vaya a descansar y que le anuncian que un día nuevo ya va a comenzar y este caso se repite por millones en el mundo y parece una rutina de nunca acabar seres humanos que se sumergen en un abismo profundo de donde fácilmente no van a escapar heridas en el corazón de una familia que probablemente ni siquiera el tiempo las pueda sanar nadie se encuentra libre porque en estos casos ni la posición social ni el sexo pueden llegar a importar ojos claros, cabellos, castaños, nariz respingada, a simple vista él no viene de la parriada una persona noble y con educación con capacidad de sostener una buena conversación por equivocación optó por el incorrecto camino con desatino y terminó como no imaginó se ganó unos centavos cuidando tu carro cuando lo estaciones o reciclando botellas y cartones él tuvo todo y lo perdió vio como todo poco a poco con el tiempo desapareció hoy no se acuerda de su nombre si la noche cae se convierte en alma en pena nadie sabe que será de su vida si tampoco le importa a él quizás tenga una oportunidad para hacer las cosas de nuevo y no caer y él, él acepta la verdad pero cae la noche y no se acuerda de cuál es su realidad él sigue con su vida así, que nadie se mete en su problema, que él solo quiere ver la muerte llegar aunque no parezca él se da cuenta de que está mal quien lo quiere ayudar, quien lo quiere levantar, quien está dispuesto a apoyarlo y no criticar nadie sabe lo que quiere pero no sabe a dónde va, camina perdido por las calles de esta gran ciudad no sabe robar pero lo impulsa a la necesidad de consumir eso que mata con velocidad tu ser todo tu cuerpo transforma tu apariencia, por dentro tus huesos van perdiendo resistencia de lo que tú fuiste ayer hay mucha diferencia y es que eres dueño de una mirana que no proyecta una esencia poco a poco se está yendo tu alma, lentamente vas hacia la eterna calma una vida más se pierde por una mala decisión que llevó a esta situación nadie sabe que será de su vida si tampoco le importa él quizás tenga una oportunidad para hacer las cosas de nuevo y no caer y él, él acepta la verdad, pero cae la noche y no se acuerda de cuál es su realidad él sigue con su vida así, que nadie se mete en su problema, que él solo quiere ver la muerte llegar dedicada para todos aquellos que de repente tú conoces y si no los conoces, pues te los presento Carmen, Carmen, Carmen dile perrito sí, Carmen, yeah, Carmen, es Carmen, sí